Oh, yeah Mira niña como te lo digo Camina, cada paso tuyo a mi me contamina Mueve las caderas como gelatina Lentura divina, te comería con pan y mantequilla Candela, un par de chupitos, cerros, miel y velas Una caja llena con mis primaveras Que vienen, que vuelan Solo quiero un poquito de tu vida entera De tu vida entera Y yo, subo escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul Y tú, buscas a cada canción La sensación que te haga sentir, que te haga vivir Contempla, tira soles, margaritas y azucenas Quieren parecerte un poquito a pedras Que más quisieran, tan solo a ti te riego yo, mi sirena En el aire fresco que vuela la encomienda Una bala sorpresa, sin dulce ni ruleta Una carpeta, con letras de poetas Entre verso y verso, pétalos de rosas secas Oh, y yo, subo escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul Y tú, buscas a cada canción La sensación que te haga sentir, que te haga vivir Cuatro chiquitas vienen en mi cama Cuatro angelitos que me acompañan Cuatro secretos, miles de historias Cueños que giran en una anulia Cero que subiré este a oeste Que de media vuelta, que se moleste Este me gusta sentir, que a un loco puede ser mi muerte Camina, cada paso tuyo a mí me contamina Mueve las caderas como gelatina Limpura divina, me comería con pan y mantequilla Y yo, subo escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul Y tú, buscas a cada canción La sensación que te haga sentir, que te haga vivir Y yo, subo al calón al calón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul Y tú, buscarte a cada canción, la sensación que me haga sentir que estoy junto a ti Dir, 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 daracheche Dir, 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 daracheche Dir, 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 darachecheche